El señor Gustavo Vera arrancó hace unos años al conocimiento público obsesionado por el trabajo en negro, por la explotación de muchos extranjeros que especialmente trabajaban en el rubro de los talleres clandestinos. Así arrancó, yo la memoria que tengo, digamos, preocupado por denuncias de talleres coreanos, ilegales y todo eso. Y de pronto, ahora, Gustavo Vera se ha convertido en un factor de poder. ¿Qué pasó en el medio? No lo vamos a preguntar ahora, pero sí las consecuencias. Vienen a ser dos denuncias muy fuertes, que tienen a Estiuso como protagonista. Uno, que debe tener elementos para probarlo, de que Estiuso le ha hecho una denuncia por enriquecimiento ilícito, ¿no? Haciendo negocios que ahora nos lo va a explicar. Y además, afirmó, no sé si presentó una denuncia en ese sentido, pero sí lo afirmó, que Bergoglio, cuando estaba en la Argentina, como el cardenal Bergoglio, era espiado por Estiuso. Acá está Vera. La primera de las denuncias tiene que ver con enriquecimiento ilícito. ¿Me lo podés explicar qué es lo que vos denunciaste? Sí. Primero, aclaro que nosotros en fines de diciembre hicimos otra denuncia contra Estiuso por amenazas al escritor Bonasso. La patrocinamos, esa denuncia, a partir del reportaje que sale en revista Noticias, porque Bonasso cuenta las denuncias anteriores que le habíamos hecho a la banda Estiuso, Martín, Lauchón Viale, que es, por decirlo de algún modo, el sector histórico de la SIDE que proviene desde la década del 70 y que ha sobrevivido... ¿De dónde lo conocés vos? Lo conozco a partir de la causa Martín. ¿De la causa Martín? Personalmente no lo conozco. No, no, ¿de dónde conocés la información? Esta información, ahora te la cuento. A partir de la causa Martín, nosotros, en la cual somos creyentes, la causa Martín que es una red de prostíbulos que se armó desde dentro de la Secretaría de Inteligencia en el año 79, entre Martín y Lauchón con la supervisión... Martín es el que está en México. Sí, 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 Martín es el que está en México con causas federales tanto en México como en la Argentina. Se arman esa red de... Pero eso es como un explotador de mujeres y eso... Exactamente, porque después se convirtió en un negocio próspero, pero inicialmente los prostíbulos fueron creados para encarpetar ricos y famosos y eventualmente extorsionarlos e inducirlos a actuar en una dirección u otra. ¿Pero vos decís que Stius era socio de Martín? Cuando digo... Sí, siempre fue socio de Martín. Es más, inclusive hemos presentado el ante año pasado videos de los años 90 donde Stius Martín ya estaba retirado de la Secretaría de Inteligencia y Viale... Martín era un espía. Claro, y Viale hacía... Martín era un espía, eso sabía yo. Viale hacía de Nexo, por ejemplo, el top swinger de Anchorena era un lugar de encarpetamiento masivo, ¿sí? ¿Encarpetamiento qué quiere decir? Encarpetamiento significa que un empresario, un sindicalista, un político... Llega un famoso... Exacto, una situación... ¿Qué? Te sacan fotos y listo. Sí, por supuesto. Aparte nosotros hemos mostrado videos que lo farandulizó un poco la televisión alrededor del tema Cacho Rubio, pero no era el eje. En esos videos lo que se muestra, como prueba, a Servini y Curia, era que el lauchón viale en los 90 todavía estaba, colaborando con Martín, si era el nexo entre la SIDE y Martín. El lauchón viale es el que matan. El lauchón viale era el que lo mataron el ante año pasado. No, el año pasado, ¿no? No, el año pasado, creo. Es una campaña nuestra sobre el tema Estiuso. Bien. Hace bastante tiempo que en los medios se viene hablando de una empresa fantasmagórica llamada American Tape. Pueden ustedes revisarlo, hace por lo menos 5 o 6 años que se viene hablando... American... American Tape, como una empresa que supuestamente estaría vinculada concretamente al señor Estiuso. Bueno, nosotros hace rato... ¿A qué se dedica esta empresa? Bueno, justamente, nosotros empezamos a investigar, llegamos al boletín oficial del año 94 y resulta que nos encontramos con que esta empresa fue creada por Antonio Horacio Estiuso y por Horacio Germán García, que también es un director operativo de la Secretaría de Inteligencia, que es una empresa de, en principio del año 94, se dedicaba a venta y compra, importación, exportación, videos, casetas, etc. en esa época, pero básicamente mucha gente nos contaba que en realidad American Tape era una pantalla para actividades de contrabando que se vinculaban al control operativo que tenía Estiuso, en Ezeiza, a través de otro director que era Alejandro Osvaldo Patricio, con Z, ¿sí? Alejandro Osvaldo Patricio juega un rol clave dentro del esquema de Ezeiza y cualquiera, pues está acá Gustavo que sabe mucho de policial, cualquiera que tiene información policial sabe que esto es así. Bien. El señor Patricio es un espío oficial. A ver, ¿qué hicimos? La investigación... El señor Patricio. ¿Cómo? De la Secretaría de Inteligencia. De la misma sala patria. Sí, sí. El grupo de la SIDA. Exactamente. Bien. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo fue la investigación? Porque fue bastante sencilla. Lo que pasa que en este país es tan poca la gente que realmente se pone el trabajo de investigar, que, y en general, muchos han vivido de carpeta, de alguna manera, carpeta sentado en una silla. A ver, lo que hicimos fue básicamente seguir la historia de American Tape. La historia la seguís a través del boletín oficial, vas pasando el no, y concretamente a todos los directores y a todos los socios que van apareciendo. Tiene página web a American Tape. Exactamente. En este momento dice que nace en el año 1994 con la finalidad de satisfacer las necesidades de cintas de VHS. Exactamente. Cintas de VHS. Bueno, no casualmente. Bueno, la cuestión es que si uno sigue a todos los sujetos que se van incorporando como empleados, CEOs, socios de American Tape en los diferentes boletines oficiales a lo largo de estos 20 años, uno ahí va descubriendo que aparecen otras empresas donde también hay como dueños y o fundadores directivos operativos de la SIDA. La segunda que encontramos es American Tape, bueno, era la primera. La segunda es Construcciones y Tecnologías Sociedad Anónima, esa que se crea en 1997 y son actualmente los dueños Antonio Horacio Estuzo y Horacio Germán García, además de otros... Hasta ahí no hay nadie ilegal. Sigamos. Seguimos investigando y encontramos el establecimiento El Peregrino, donde acá aparece Alejandro Osvaldo Patricio como titular, según boletín oficial, siempre. Son todos personales de la SIDA. Son todos directivos operativos de la SIDA, o sea, después de los principales dos responsables políticos de la SIDA, son la primera línea de fuego que manejan presupuesto propio, tanto de los fondos oficiales como de los fondos reservados. Y estas empresas que se crean tienen un objeto determinado, o todas están como empresas fantasma. Sí, según nosotros, lo que hemos presentado ante la Fiscalía Federal Númer 6, el objeto que tienen es lavado de dinero de los fondos reservados y actividades de contrabando y enriquecimiento ilícito. Horacio Germán García en el año 2011 crea a Bícola de la Cruz, sociedad anónima, junto a Alejandro Osvaldo Patricio. Bueno, después seguimos y encontramos la cabaña Don Enrico, que también pertenece a Horacio Germán García. Perdón, Gustavo, hace un punto. Los 70 millones de dólares anuales de la Secretaría de Inteligencia que maneja como presupuesto... 700 millones. 700, perdón. Perdón, gracias. 700. 700. ¿Podrían estar siendo lavados en este tipo de...? Claro, claro. Exactamente. O sea, como los tipos no tienen que rendirle cuenta... Exactamente. Lo que nos están diciendo... Exactamente. Cuando el kinerismo tomó conocimiento de que nosotros íbamos a hacer esta denuncia, porque el kinerismo pensaba que nos íbamos a anunciar un prostíbulo, unas giradas, ¿sí? Es más, fíjense que la primicia la da la Nación Clarín y Perfil, ¿ok? O sea, nosotros cuidamos la forma de que sea totalmente sacado fuera de la cuestión del debate alrededor de Nisman, porque estamos hablando de una banda que viene extorsionando a la democracia argentina desde casi sus inicios. Estos son los negocios que se supone que tiene este uso y personal de la CIDE para derivar plata. Este uso, Jorge Sález, que es director operativo, Horacio Germán García, que es director operativo... Pero digo, en la IGG, o en la Exposición General de Justicia, y en la FIP y todo ese tipo de cosas... Deben tener información. ...actividad. Claro, le estamos pidiendo a la Fiscalía Federal... Se ha ido ligado... Están en Jujuy al 200, tienen los teléfonos... Sí, en Jujuy al 200 coinciden varias de las empresas que estoy mencionando, coinciden también los teléfonos, eso ya lo hemos hecho. Acá están los teléfonos todos. Además, en Jujuy al 200, y acá te digo una tarea interesante de la investigación policial, hay una... Está a nombre de María Sabastano, ¿sí? Yo hablé con diario, no digo que sea... Esto no lo hemos incorporado a la causa, esto estamos investigándolo. Sabemos que hay algunos sabastanos que están prófugos de la justicia en Italia, no quiero decir que sean estos, porque Pietro Sabastano, un voz de la mafia, está preso en Italia, y algunos periodistas vienen buscando la conexión de Estiuso en Sicilia y en Miami. En Miami ya la encontramos, ya encontramos otra serie de empresas que están ahí, que ahora dentro de los próximos días vamos a anunciar. Es que Estiuso es una especie de multinacional poderosa. Acá dice justamente que son los productos que son importados de Miami. Pero ahí está lo que pasa en internet, no es lo ilegal. Exactamente, continúo, a ver. Después aparece una distribuidora, Hobart, que está a nombre de Silvia Noemí Diciani, también agente de inteligencia de la SIDI, también de la banda Estiuso, y todos tienen rubros amplísimos. Por ejemplo, esta empresa se dedica a distribución y venta de cigarrillos, cigarro, habano, tabaco, golosina, artículo cortador, artículo de limpieza, comestibles, juguete, artículo de cotillón, librería y baza. Este señor, Estiuso, que tiene todas esas actividades, hace 35 años que está en la SIDI. Hace 42 años. 42 años que está en la SIDI. 30 que ocupa cargos jerárquicos. Digo, ¿esto por sí es ilegal? Sí, obviamente, a ver, si vos sos director operativo de la Secretaría de Inteligencia, trato de entender, a ver, te lo hago infinitamente. Manejás información privilegiada, obviamente, en el mercado, manejás mucha información, no solamente policial, manejás información económica. Es incompatible con la actividad... ¿Y nadie se le ocurrió hacer esta investigación? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué a nadie se le ocurrió hablar de las empresas fantasmas? ¿Por qué lo hiciste vos? ¿Y por qué cuando el gobierno se enteró que íbamos a hacer esta denuncia, que se enteró un día antes, ahí Parrilli sale a decir, vamos a investigar las empresas fantasmas? Porque obviamente, si vos tirás del acuerdo, no te contás con la banda de Estiuso. ¿Y vos cómo lo investigaste esto? Ya te estoy diciendo, a partir de que en medios periodísticos... ¿Pero por qué lo investiga vos? ¿Por qué lo investiga vos? Por una cuestión sencilla, porque a Estiuso, hace mucho lo conozco, está vinculado al crimen organizado, de hecho con Pino lo hemos denunciado, está denunciado a las peresmafias, ha servido a los gobiernos para tareas sucias que no tenían nada que ver con la inteligencia. Entonces digo, si a este tipo no le podemos centrar con todas las pruebas que tenemos, por si hubo vinculaciones a Martín, a la trata, al narcotráfico, etc., bueno, vamos a hacer lo que hicimos con Al Capone. Vamos a entrarle porque no pago impuesto. Entonces empezamos a investigar con algunos contadores forenses, Alfredo Poprick y otras personas que han colaborado mucho, y estamos, digamos, estas tramas son ciertas empresas las que se presentaron, pero en realidad hay 30, hay 30, que estamos en este momento en pleno proceso de estudio y cruce de datos porque no sabemos si son hombres de paja o si son agentes encubiertos de la SIDE. ¿Cuáles son tus elementos de investigación? ¿Vos tenés gente trabajando en esto? Sí, por supuesto, está la ONG Contadores Forenses, está, por ejemplo, Alejandro Olmos, que también nos está ayudando, Alejandro Olmos, el hijo de Alejandro Olmos, el que investigó la deuda y que él ha colaborado mucho, hay abogados concretamente que nos están ayudando también, y bueno, obviamente la gente de la Alameda ya sabe mucho de Chequera. ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué surge esto después de la muerte de Nisman? ¿O esto ya estaba trabajándose de antes? En realidad esto nos pareció, digamos, esto ya estaba siendo trabajado, por eso te recordé que el 20 y 20 y pico de diciembre hicimos una denuncia contra este uso por amenazas, digamos, al escritor Miguel Borazo, que cita, digamos, investigaciones nuestras contra esta banda de la SIDE. Aceleramos esta investigación y obviamente apareció más información. ¿Por qué? A ver, porque este uso tiene muchos heridos, ¿se entiende? Yo estoy seguro que en este momento está siendo refugiado por algún sector de algún servicio internacional porque no puede caminar claramente por la calle después de treinta y pico de años de extorsión. Entonces, fíjate que ayer por un momento se suspendió la guerra oposición-oficialismo y todos cerraron filas con diferentes matices, pero todos los medios cerraron filas, digamos, en levantar la denuncia porque más allá de lo de Nisman y más allá de las hipótesis que haya, y de cara a la reforma de la Secretaría de la Disrupción y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, el caso este uso es un caso realmente grave. Ha jodido a periodistas, a fiscales, a jueces, a políticos de todos los gobiernos. Te puedo recordar cuando Corach intentó desplazarlo, cuando Becerra intentó desplazarlo, cuando Acevedo intentó desplazarlo, cuando Belis intentó desplazarlo, evidentemente el tipo ha sobrevivido y los gobiernos han creído en algún momento que podían convivir con él. Y es francamente que fue creciendo, que tiene dinámica propia y un emporio de empresas. Ah, el otro día hablamos, ayer estuvo Toma, o antes no me acuerdo, y la semana pasada hablamos con él, y le pregunté, ¿usted lo conoce a Stiuso? Porque Toma fue director de la SIDE. Me dijo, sí, sí, es un funcionario, es en plan... Sí, 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 lo he escuchado a Toma. Sí, sí, lo he escuchado a Toma. Me digo, tan engañado puede estar todo el mundo, digo... Dentro de poco se va a publicar, porque lo tiene el doctor Lavaqué, lo tiene también creo que Alejandro Olmos, los documentos secretos firmados por el propio Stiuso, incluso de reuniones donde ha participado Toma en el 2002, respecto a algunas cositas que tienen que ver con la causa mía, que me parece que van a ser interesantes cuando tomen Estado Público, porque son documentos oficiales que hasta ahora eran secretos. Pero ¿de qué tipo? Y que se van a desclasificar. Y respecto, digamos, a cómo metieron mano concretamente diferentes servicios, particularmente norteamericanos, para tratar de llevar la causa para acá o para allá, según sus propios fines políticos, sino según la búsqueda de la verdad.